Hola, soy Susana de Pedreta de Río y hoy os traigo un pinto truqui o un dibujo truqui Cómo dibujar la cara de un gato paso a paso para pintar sobre piedra Esto lo utilizo yo para pintar los gatos, es un gato estándar Primero pinto, dibujo un cuadro, normalmente lo hago sobre piedra con tiza o un lápiz con té Ahora cojo la mitad del cuadro arriba y la mitad del cuadro abajo Procuramos que el cuadro sea lo más exacto posible, los cuatro lados iguales De la mitad hago la otra mitad y de la mitad del centro hacia la otra línea hago la mitad también Después parto en tres trozos la mitad hacia arriba en horizontal Y solamente trazo la línea que hay por debajo de la mitad justo horizontal A veces vale más una imagen que mil palabras Después en la zona esta cojo la mitad también Pero solamente en el centro porque es donde va a ir la boca Y aquí también señalo la mitad Este es el medio vertical y este es el medio horizontal Del medio vertical hacia la derecha cuento dos cuadros Y del medio de la mitad vertical hacia la izquierda cuento dos cuadros y pinto dos redondas que son los ojos Después en esta zona pintaremos la naricita Que va hacia abajo hasta la mitad que he señalado que allí es donde se abre la abertura de donde está situada la boca En este extremo pintamos Vamos, hacemos una diagonal Para marcar lo que es la zona de la cara Y en esta diagonal superior pintamos las orejas Bueno, no las pinto, las dibujo Este es un gato estándar Luego le pinto lo que es la zona del ojo Es un gato estándar Si queréis pintar un persa o un siamés Son diferentes Tienen los ojos diferentes El persa parece que esté enfadado Que tiene los ojos más hacia abajo Y el siamés los tiene también diferentes Pinto la barbilla Pinto lo que es la zona de los mofletes Y la frente Y aquí lo tenéis La zona de la nariz tiene como una especie de bolitas Más que nada porque allí tiene que haber volumen Por eso lo he dibujado Y ahora pinto la piedra como iría Como os he comentado Normalmente lo suelo pintar O con tiza O con lápiz acuarelable de color blanco Porque así se marcha con el agua O si no, con té blanco Que también va muy bien Le he pintado la pierna La cola Y ahora Los piecitos Bueno, las patitas Que tiene delante Espero que os haya gustado Os dejo el link abajo Para poder pintar el gato Que hice con este dibujo Chao Este vídeo me lo pidió Melvin Lefort ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!